Y hola a todos, los saluda Tuk, se activa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre el juego Street Fighter Forza Tekken, bueno, ya unos chicos de Xbox, me han gastado unos hackers Han hackeado el juego y han abierto un DLC online con algunos personajes Y lo más curioso es que personajes exclusivos para la Playstation 3 como Pac-Man y Mega Man Han sido, no lo puedo creer, han sido, ahora están en Xbox 360 prácticamente Ya Capcom empezó con la Americona diciendo que hay que banearlos, que esto que el otro, bueno, y demás Y ya bueno, yo le digo una cosa a los hackers de Xbox, bravo, bravo, bravo Yo estoy en contra de los hackers, pero esto ya me pareció muy bueno Debido a que Capcom y sus putos juegos de pelea siempre te ven en un juego con 20 jugadores Pero al final te dan solamente 10 y los otros 10 tienes que pagar prácticamente Y una cosa más que no puedo creer, se han fijado cuánto valen los personajes de cada juego O sea, para la gente que tiene Playstation Vita, cuando salga el Street Fighter Forza Tekken Se han fijado los precios de los jugadores, un dólar, dos dólares, así están No sé cómo están en Europa, en euros, pero están requete caros, Dios mío La verdad, bravo por esos hackers que han jodido de una manera u otra a Capcom, la verdad Así que, bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, ya Capcom dijo que van a banear a esos usuarios Ya está con Microsoft, se ha juntado con Microsoft para buscar a estos señores Y banearlos de por vía de la Microsoft Bueno, pendejadas ahí Así que me despido, FitDux Activa Un abrazo a todos los hackers del mundo No, mentira, un abrazo a los señores que hackearon el juego La verdad, yo estoy cansado de Activision Porque, de Activision, digo, de Capcom Ya ven, Capcom es igual a Activision Quieren tu dinero, nada más Activision, Capcom, Capcom, Activision Activision, Call of Duty Capcom, juego de pelea Así está Así que me despido, FitDux Activa Un abrazo Pásenla bien No compren, no mentira No compren Jueguen lo que ustedes quieran Y bueno, si van a comprar un juego de Street Fighter Forza Tekken O uno de pelea Fíjense bien qué personaje le va a venir Y qué personajes van a comprar Así que me despido Un abrazo Un aleluya a los hackers Que jodieron a Capcom Y su juego Y nos vemos Hasta la próxima Chau